¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mexi, taxi! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Awarden! ¡Para adentro! ¡Nuele, nuele! ¡Lleveno! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡ bloody 그런데! ¡ ¡Atrás! ¡Arriz, ¡ atrás! ¡Coacho, uno atrás! ¡BTravultale! ¡Los estudiantes ahora, ándale! ¡Los estudiantes baseros! ¡Suscríbete! 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 Dejemos que vamos a tener felicidad. ¡Mimelo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Atención! ¡Apoyo! ¡Apoyo! ¡Papasar! ¡Papasar! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, bruto, vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Vamos, tígao! ¡Vamos, tígao! ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Guarda, grido un poco! ¡Guarda! 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 ¡Mucho! 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 ¡Dig lámame esto! ¡Mucho! 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 -"¿Qué tuviste al pichón? ¿Qué decidiste?" ¡Quietra! ¡Trabaja aquí! ¡Tubo! 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 ¡A la derecha! ¡Abrete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.